Los invito juntos a descubrir Sandboard, sobre la base de la vuelta de Paul del año pasado de Max Verstappen. Una vuelta muy corta, una vuelta muy veloz, un circuito corto, distinto a Spa, con muchas ondulaciones, con sectores cortos, pero que necesita mucho agarre. Vaya si lo necesita, porque la historia empieza así. Se sale de la curva número 14 peractada y aquí entra la larga recta principal, que es uno de los sectores donde el DRS está activado, para llegar hasta aquí. La famosa curva número 1. ¿Por qué digo famosa curva número 1? Porque primero aquí se van a dar la mayor cantidad de sobrepasos, pero además es la famosa curva Tarzán. Una curva Tarzán que tiene un detalle técnico muy importante. Una calle lateral que es obligatoria en caso de que los autos excedan los límites. Entonces, para retomar la curva número 2, tienen justamente que pasar por esta ruta adicional para evitar el riesgo respecto de los pilotos que vienen atrás. Superada esa dificultad, ustedes observen que la curva número 2, la curva número 3 llega también y se empiezan a ver las ondulaciones. Y no solamente se empiezan a ver las ondulaciones, sino que se ve el peralte de la curva número 3, que es más suave que el de la final, la número 14, pero que de todas maneras tiene un compromiso muy importante. ¿Por qué? Porque la gravedad, naturalmente, lleva la carga sobre el neumático delantero izquierdo, pero el auto necesita poner sobrecarga acá, para que justamente no se dé vuelta con la incidencia natural de esta caída que tiene la curva número 3, que se llama Jürgenholz, es el apellido del diseñador de este circuito, que se da estos lujos porque está en la playa y porque esas ondulaciones dan la posibilidad justamente de un diseño de estas características. Avanzando y saliendo de la curva número 3, tenemos el más vivo ejemplo de otra de las grandes dificultades que tiene el circuito, ya esto puesto por las manos del hombre, los pianos. ¿Y qué pasa con los pianos? Se juega mucho ahí, se juega mucho con los límites, pero son todos con un escalonamiento que provoca un serrucheo que uno escucha cuando los autos pasan por arriba. Y por supuesto que compromete primero el piso, que cada vez está más bajo, en relación a lo que era el reglamento del año pasado y en relación a la altura que tenía el piso en la carrera de Bélgica. Bueno, este piano demuestra un poco lo que les estoy diciendo, fíjense el auto como vibra, fíjense como las ondulaciones se ven muy claramente en la curva número 5, la curva número 6, estamos ya en el sector número 2 del circuito, y la otra gran cuestión, en la que les voy a entrar en ciertos detalles en un rato, es que gran parte de la combinación 7-8, que son curvas de alta velocidad, de radios de giro constante, que van en este caso hacia la derecha, tienen todo leca alrededor, todo tierra alrededor. Cualquier problema que se genere aquí, esto es pantano, esto es abandono, es muy difícil salir. Y se avanza, por supuesto, a gran velocidad como se lo ve en este caso. Nos vamos hacia la salida de la curva número 9, también con los pianos altos, y a un sector lento, pero que nos previene de lo que es la activación del primer DRS del circuito, la curva número 10. Aquí hay que tener algo muy en cuenta. Exige el reglamento que si algún auto, por alguna razón, tiene que ir lento aquí, que vaya bien por la cuerda externa, para que quienes doblen lo hagan por adentro y puedan activar el DRS. Aquí está la línea amarilla, que nos indica que está justamente el sensor donde más adelante se puede activar el ala trasera móvil. Y es un sector de baja velocidad, que rápidamente se transforma en uno de los más veloces. Otra vez un piano alto, que desestabiliza el auto, avanza hacia la zona rápida, y en todo este carril, hasta la curva número 11, el DRS está activado. Y es justamente en este sector, fíjense, donde va a haber también sobrepasos. Con otro detalle técnico, hay una calle lateral, hay una calle lateral, que si se despistan en ese lugar, los pilotos tienen rigurosamente que cumplir con el reingreso a partir de esa calle. ¿Ven esta partecita de tierra? Acá hay una innovación que ponen los organizadores, que es pintar con una resina un pedacito el más próximo a la pista, porque si los autos tocan, evitan que se levante una nube de polvo. Y esto está funcionando en principio bien. Hasta el año pasado, la vuelta corresponde a 2021, esto no estaba. Esto es tierra pura, que si se la toca, se levanta una humareda que no deja ver ni siquiera al piloto protagonista de la maniobra. Y mientras avanza la vuelta y salimos de la curva número 12, vamos a uno de los sectores más críticos. ¿Vieron cómo las ondulaciones nos llevan permanentemente al piano en altura? Pero uno de los sectores más críticos es este. La activación del segundo DRS. Hasta el año pasado se podía activar una vez superada la curva. ¿Y por qué tanto más adelante? Porque la curva es peraltada. Y el año pasado los autos eran un poco más veloces, y existía el riesgo de que abriendo el alerón trasero móvil antes se despistaran con riesgo. Pero como los autos este año son más pesados, las ruedas son más anchas, se dan el lujo de abrir el DRS antes. Se detecta antes, se abre antes, entonces ya los autos llegan a otra velocidad en la peraltada, 19 grados de caída, y tienen muchísimo más resto en la recta principal para generar una instancia de sobrepaso. Cosa que el año pasado no existía, y por eso Holanda tuvo un bajo régimen de sorpasos, y estuvieron buscándole alternativas a la cosa para que la carrera, al menos, sea más atractiva en relación a lo que fue 2021. Podríamos decir que esa es la apuesta más importante que tiene el circuito, que en este caso vemos interpretado por Verstappen en la pole, y que este año tiene 4 o 5 asteriscos diferentes que pueden hacer de este escenario también una carrera distinta.